Hoy nos vamos a volver alquimistas web al transformar el módulo anuncio de Divi, que consta de una imagen, un título y un texto, en esta maravilla. Parece complicado, pero he preparado todo para lograrlo en dos simples pasos. Un lunes más y un nuevo truco de Divi para realizar en dos pasos, aunque a veces son tres, pero mayormente son dos. Si te gustan los trucos para Divi y quieres que continúe subiendo más, apoya al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Y sobre todo, dale like y déjame un comentario, aunque sea para saludar, aunque sea solo una letra, para que el algoritmo de Mr. YouTube trate bien al canal. A pedido de ustedes, mi curso para manejar WordPress y Divi desde cero seguirá abierto, así que inscríbanse ahora desde el enlace en la descripción de este video. Y si aún no tienen el tema Divi, en la descripción te dejo varias formas para conseguirlo. Ahora sí, empezamos con los dos pasos. Paso 1. Copia y pega este código. Que puedes encontrar en el artículo de mi blog de este video, cuyo enlace encontrarás en la descripción. Siempre revise en la descripción. Entonces, copiamos el código y en la página que estemos construyendo, agregamos el módulo código y allí dentro pegamos el snippet copiado. Paso 2. Ahora lo único que tendrían que hacer es agregar la clase BigOverlay a los módulos anuncio que quieren transformar. La clase CSS se agrega desde la configuración del módulo, en la pestaña avanzado y en clase CSS. Y ya estará listo. Todo lo relacionado al texto, como tamaño, altura de línea, etcétera, pueden editarlo desde el mismo módulo anuncio. Para editar el fondo, pueden hacerlo desde el código, en esta sección que dice color de fondo. Pueden cambiarlo a otro color que deseen. Utiliza un código de color RGBA porque estos incluyen transparencia. Pero también puedes ponerle un color sólido si deseas. Lo bueno del módulo código de Divi, es que al poner algún color puedes generar variaciones fácilmente de manera visual, haciendo clic a este icono. Como ven, puedo elegir otro color y manipular el grado de transparencia. Como dije anteriormente, los colores de los textos pueden ser cambiados desde el mismo módulo anuncio, como es habitual. Solo en caso que, aun habiendo configurado otro color, este siga apareciendo blanco, puedes cambiarlo desde esta sección. Aquí, como la indicación dice, puedes cambiar el color del título, y desde aquí la del párrafo. Como siempre, las demás partes del código que no tienen indicaciones, déjenlas tal y como están. Como vieron fue muy fácil, si te gustan los trucos para Divi, quizás te interese saber cómo hacer este efecto en cascada para el menú móvil. Puedes verlo desde el enlace de aquí arriba. Hay muchos trucos en mi canal y se vienen aún más, así que no olviden suscribirse y sobre todo darle like al video y comentar. Aunque sea solo para decir hola, eso ayudaría mucho al canal y a seguir con este proyecto. Además, sigue mi fanpage de Facebook para estar enterado de cada novedad. Nos vemos el viernes que toca trucos para WooCommerce.